Música Hey, y tú en un museo yo te canto Y como traba y sin cali siempre damos el canto Me gustas desde que yo voy a cuarto Y me gustaría ver tu ropa tirada en mi cuarto Y tu olor se queda a mi almohada Dejando mi habitación un poco desordenada Me hace gracia cuando tú te enfadas Y la ruido con unos cuantos besitos en la cara Hey, contigo está guay Y me siento con superpoderes como Superman Y eres una droga letal No sé qué tienes pero juro que me haces volar Y es que estoy un poco loco de ti Miro tu carita antes de dormir Y me gustan tus votos Y me gusta tanto un poco del DNI Es que estoy un poco loco de ti Miro tu carita antes de dormir Y me gustan tus votos Y me gusta tanto un poco del DNI Hey, baby como molas Por ti ya me he cansado de surfear todas las horas Tus besos me provocan paranoias Me flipa cuando te despisas y vas a tu bola Y te veo caminando Y pasas por mi esquina y se te quedan todos mirando Estás tremendo aunque pasen los años Y aun tengo en la cabeza que seamos millonarios Y ahora la resaca la paso contigo Se pasa un poco mal pero es divertido Siempre eliges la peli mala por mi Y me gusta tanto estar contigo Y es que estoy un poco loco de ti Miro tu carita antes de dormir Y me gustan tus votos Y me gustan tus votos Y me gustan tanto un poco del DNI Y es que estoy un poco loco de ti Miro tu carita antes de dormir Y me gustan tus votos Y me gustan tanto un poco del DNI Y es que estoy un poco loco de ti Miro tu carita antes de dormir Y me gustan tus votos Y me gustan tanto un poco del DNI Y es que estoy un poco loco de ti Y miro tu carita antes de dormir Y me gustan tant tus votos Y me gustan tant tus votos del DNI Gracias por ver el video